Por fin, estamos ante esa luz al final del túnel que esperamos durante mucho tiempo. Esto lo aseguran especialistas de la consultora multinacional en turismo Brain Trust de España. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Víctor Hugo Rubio y este es Turismo 360. Sí, buenas noticias y es que la economía a nivel mundial en este 2021 va a crecer mucho más de lo que decreció en 2020 y esto además habrá turismo post-COVID. Son buenas noticias, esto lo dice el especialista Ángel García Butragueño, asesor de la multinacional Brain Trust de España. Al participar en la segunda asamblea de promoción turística que organizó la organización, la asociación de agencias de viajes, la Metro, García Butragueño aseguró que este crecimiento, sin embargo, va a ser muy desigual en las diferentes zonas y regiones del mundo. Todo indica, fíjense bien, que los países de América Latina y de Europa serán los que se vean más afectados. En su ponencia titulada Las agencias de viaje de la agonía a la vida, García Butragueño, este especialista español, dijo que la estimación de crecimiento para México, ojo, después de un decrecimiento del 8.5% en 2020, para este año será de 4.3%. Muy buena cifra, sin duda. El especialista también expuso que el mensaje principal de todo esto que está pasando es que nos dirigimos a la recuperación de la actividad turística. Pero esto debe tener en cuenta el que se trata cuando se trata de un turismo emisor y un turismo receptivo. Va a ser distinto. Detalló que en algunos países de Europa, como en España, se crecerá en torno al 6%, pero existen otros países como Reino Unido, que el año pasado cayó 10% y en este año va a crecer 5%. Lo mismo pasa con Francia, que recayó 9% y ahora va a crecer 5%. O Italia, que sabemos que fue uno de los países más afectados por la pandemia y que decayó hasta 9% el año pasado y solo crecerá 3% en este año. García Butragueño dijo que otro tema muy importante en el turismo es el programa de vacunación, el cual también dijo será muy asimétrico. Detalló que una conclusión es que la economía y su reactivación va a depender de los programas de vacunación. Hay países que irán más rápido y otros más lentos. El especialista español en materia turística también había hecho énfasis en su ponencia con la frase de Darwin. Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que se adaptan mejor al cambio. Verdad que es importante. Esto fue Turismo 360, soy Víctor Hugo Rubio y espero verlos muy pronto aquí en este espacio. Hasta pronto.